¿Qué tal amigos de Solo de Fútbol? ¿Cómo están? Pues los esperamos para la transmisión en vivo del partido de Tigres contra Monterrey El partido de vuelta para ver quién pasa la final Aquí los esperamos para estar comentando el partido Para estar interactuando en el chat Y pasar dos horas de buen fútbol Aquí los esperamos en un par de horas amigos de Solo de Fútbol ¡Gracias!